Hola, buenas. Soy Nolito y nada. Quería recomendaros el nuevo disco de Pedro Sierra, Llanto de la Guitarra, que colabora Tomatito, Vicente Amigo, El Farru y La Tobala, entre otros. Es un disco muy flamenco y yo como oficina flamenco os lo recomiendo. Os mando un saludo y un abrazo. ¡Gracias!